¡Gracias! 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 ¡Muchos! Un. 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 ¡Hola! ¡Bien! No tengo yo claro eso, ¿no? ¡Qué láctima! ¡Tienes cuidado! ¡Bien! ¡Va! ¡Pero de qué va! ¡Bien! ¡No era tío! ¡No, no! ¡Ya se va a llevar! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, chaval! ¡Cuidado, cuidado, cuidado con este! ¡Ven, Mori! ¡Vale, vale! ¡Más fete! Aquí es Roberto, broma. ¡Eh! ¡Hostia, la has acabado! ¡Muy bien, tío! ¡Oy, oy, oy! ¡Muy bien, muy bien! ¡Llega! 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 ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera! 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 Gracias.